...en el 1904, teniendo todos sus componentes, la actitud paracaidista. Desde entonces, ha representado a esta unidad por toda la geografía española, en diferentes actos militares y civiles. Sus componentes han participado con la brigada paracaidista en operaciones de paz en Bosnia, Rosobo, Afganistana, Líbano e Irak. ...y en misiones dentro del territorio nacional, Operación Pálix y Baluar. Salen desde el puesto en formación con el híbrido de los ejércitos. A continuación, interpretarán el toque de silencio junto con el toque de ración y mueven los puestos de formación cuando el primero viene. ... ... ... ... ... ... ... La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!